Ahora lo que yo no puedo dejar, porque para mí no me puedo dejar que me quede salir sin verlo, que me quede ser ingeniero y por la que ganar, volvemos a la acción a Se recogió lo que me ha hecho llorar que no ha hecho desdivido la fe, pero es un jugador de los índices que no quiero vivir sin verlo, que no puedo dejar Ahora lo que yo no puedo dejar, que me quede ser ingeniero y cada uno de los que van a ganar, por eso yo les pido a los jugadores que no se da ingeniero, que no me puedo dejar que me quede ser ingeniero que me quede ser ingeniero que me quede ser ingeniero que no quiero vivir sin verlo que no quiero vivir sin verlo y nada me va a cambiar yo seré eternamente mi hija de Calamá Un saludo Y nada me va a ayudar ¡Aguanta vos sabés , por mi locura mi pasión! ¡Vos sabés , que quiero el canción! ¿Vos sabés , que bajo defenso que mi sentimiento se deja de sentir A donde fuego y goza, yo quiero que hace vida que la banda se rompa a mí. En el medio de esta locura total, yo te sigo a todos lados. A donde fuego y goza, yo te sigo a todos lados, yo te sigo a todos lados, yo te sigo a todos lados.